Mientras tengan eso claro, no van a parar de progresar, porque la que piensen que saben todo, dejaron de aprender. Déjenme, me clame un poco. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Porterología, mis queridos porterólogos, nos vamos a León, Guanajuato, hace mucho tiempo que no voy para allá, no sé si es el Keeper Combat de 2019, no lo sé, tengo ganas de ir este año, así que por favor, Keeper Combat, invítenme, invítenme, me encantaría, y si no me invita, bueno, de todas maneras voy a ir, porque tengo muchas ganas de, ahora sí, por favor, llevarme algo, a ver si, si, al fin, por favor, acompáñenme. ¿Cómo está el León ahorita? El León antes era muy bueno, la neta, eh. Como un jugador, cambiando de equipo, le cambia la vida. No, 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 le cambió la vida. El Mena jugaba en Mena, en Cruz Azul jugaba bien, güey. No, pero le cambió la vida, aquí es un ídolo. El Gossel es mi equipo de toda la vida, y me duele, llevo 60 años yéndole, y me duele mucho. Pero vamos en cuarto, güey. Quisiera ser optimista, no soy yo. Oh, Pablo. No, no. Estamos aquí, con un tremendo personaje, que fue el primero en traerme a León, hace 5 años, pero bueno, ahorita se los presentaré. A ver, güey, necesito presentar a Pablo, que bueno, ahorita terminan de chismar, güey. Pablo, ¿cómo estás? Brodo, muy bien, muy feliz de que... Hace mucho no sales en un video de porterología, güey. Hace 3 años, en tu última participación en la posada, uno kipper. Oye, pues harás por recibirnos en tu rancho, güey. No, gracias por visitarnos, vamos a hacer algo bien con porterología y con H.O., junto con uno kipper. Uno kipper, ¿qué vamos a hacer? Magia. Güey, qué buena respuesta, cabrón. No mames, güey, me gustó mucho, güey. Además, me subieron los persas fans, güey. ¿Qué vas diciendo? Este, después de la semana, la Ciudad de México, ¿no? Ojalá un día vayas. No, perdón, era derecho, derecho, derecho. No, pues aquí me pongo. No había celular. Si tú tenías una urgencia, tenías que buscar un teléfono, tenías que traer moneda. En el carro, que arroje, o en la vida. Chimal del porco, güey. Mira, le voy a poner la gorrilla, esta madre. Pablo los invitó a su academia, me pidió que le diera una plática a los chavos. La neta, no tengo ni idea de lo que les voy a decir. No tenía preparado nada. Estoy un poco nervioso, pero estoy muy emocionado. La neta, hace mucho no hago esto, no. Sí, cabrón, no doy pláticas ni nada. De hecho, la primera plática que di, me invitó este güey hace como cuatro años a darle aquí. Entonces, pues bueno, a ver qué tal. Buenas, ¿qué hay que pagar? Te sale, tú lo haces muy bien. Ánimo, coach. Traigo puchis playera de los Dodgers, güey. Coach Benjamín. Hola, jóvenes, ¿cómo están? Jorge. Muy bueno. Ahora, bultense para allá para que no me hagan los playeritos, madre. Todo especial, viene de la Ciudad de México, Rodolfo Picciardini. Un chavo como nosotros, portero. Bueno, tiene varias facetas. Ahorita nos platicará de todo lo que hace. ¿Quién lo ubica a él? ¿Quién lo sigue en sus redes? Pues bueno, mucho gusto. Soy Rodolfo. Y como al reno, para que no se les olvide. Y desde hace como, sí, seis años, siete, me dedico a hacer videos para porteros en internet. Yo siempre he sido portero, igual que ustedes. ¿Siempre han sido porteros? ¿Alguna vez empezaron de otra posición? Portero. Empecé de otra posición. Pero un error, que al final uno se rompe la madre, te clavan uno. ¿Y a quién le echan la culpa siempre? Al portero. Nunca fallan. Pero todas estas cosas, creo que es fundamental que lo pensemos, porque muchas veces se nos olvida. La podemos llevar a otras partes de nuestra vida. ¿Soguramente te desestudian? Nada. Me gustaría decirles, a lo mejor estoy un poco aburrido, pero que tampoco dejen esa parte. Bien, es fundamental el fútbol. Hay otras áreas de la vida que son muy bonitas y todos estos aprendizajes que solo se los da el ser portero, lo piensen, lo reflexionen y se los lleven a otras partes, al estudio. Vamos, de los que están aquí, de los que vinieron hoy, de los que están aquí, ¿ok? Un par de H.O. ¿Qué rama que dé? Yo regalo a uno esto. Bueno, unos los pongo yo, los pone Rodolfo. Arriba pues, vamos a empezar de una vez. Vamos a entrenar, estos guerreros shilkia. Y ahora, esto de ser coach y ya no entrenar, güey. A ver si no doy pena, ¿eh? Me hacen quedar bien, por favor, ¿no? Pues ánimo, equipo. Estamos aquí con el coach Patiño. Aquí estamos trabajando potencia explosiva. La necesito, ¿eh? Ubicación, para trabajar en bolse, calidad de boliche, incorporo y recostamos lado contrario. ¿Cómo te llamas? Sergio Ramos. ¿Cómo? Sergio Ramos. No, hazle así. Sergio Ramos. Me encanta, 100%. Síganlo, es muy bueno. Gracias, gracias, yo no soy Sergio Ramos, pero soy Rodolfo Pichardín. Bueno, voy a dar penita con los chavitos. Me grabaron uno de cuatro. ¿Cómo lo viste, Juan? Bien, coach. Ya, la neta, güey. No, en serio, bien. O sea, ¿entraste en frío también? Sí, entré súper en frío, güey. Pero ya estás calentito, ¿no? Ya estoy calentito. A ver, pena otra vez. Ánimo, ánimo, coach. ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge. Jorge el Curioso. Jorge el Curioso. Verde. Ahí, bloqueó uno. Esa es. Amarillo. Ay, la broma. Esa es. Ay, no mames. Azul. Ahí está. Trabajo el embolse. Ay, no me gusta. Trabajo. Razo de esta. Esa es, suelto. Embolso. Esa, segunda acción. Ahí está. Verde. Ahí. Amarillo. Esa, embolso uno. Media altura. Ay, no. Ay, yo la diman. Perdón. Curso. Media. Yo soy una persona. ¿Cómo no, Jorge? ¿Ya te vas? No entrenaste porque te lastimaste. ¿A ver cómo me llamo? Como entreno. Mucho gusto, ¿eh? Estamos con el coach. Abad, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a trabajar un poquito de potencia de piernas. A ver cómo andamos de la potencia. Vamos a trabajar potencia y algo de aceleración para segundos balones. No. 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 Estuvo bien divertido. Constructividad crítica, no se pasen de lanza también, déganme paciencia, por favor. ¿Qué dices, queridos? Estamos aquí con César. Alias Pablo. Alias Pablo César. Pablo César, ¿qué vamos a hacer? Listo, Rodo, vamos a hacer un trabajito, un poquito de reposicionamiento. Movilidad, vamos a hacerlo lo más real posible, ¿no? Voy hacia aquí, pierna izquierda. Salgo aquí, un baloncito raso. Ahora por dentro, un baloncito de media altura. Tiro, baloncito de media altura, ahí estás. Excelente, bien, Rodo, comienzo. Bien. Bueno, gracias, gracias. Tu visita. ¿Qué es? ¿Está bien o no? ¿Qué tenés? ¿Jolio? Nada, agradecerle siempre. También nos visitó su papá de Rodo, también el es portero. Que venga, que venga, que venga. No tenés parte. George, no te conocía. Ustedes sí tienen el gusto de conocerlos. Un placer verlos otra vez. Pablo, gracias, de verdad. Y chavos, escuchen a sus entrenadores. Hay veces que les van a decir cosas, que los van a atar hasta la madre y les van en su cabeza a decir, ya cállate, ya, ya cállate. No, escúchenlo, de verdad. Al final, ellos llevan un camino recorrido que nosotros, pues no. Otra cosa que me faltó decirles hace rato es siempre tengan mucha humildad, chavos. Al final, siempre va a haber gente que sepa mucho más que nosotros. Y muchas veces los tenemos aquí enfrente. Entonces, escúchenlos. Al final, ellos están ahí por algo y nosotros estamos acá por algo, ¿no? Mientras tengan eso claro, no van a parar de progresar. Porque la idea que piensen que saben todo, dejaron de aprender. Tarea que se den un aplauso a ustedes mismos y a sus entrenadores, por favor. ¡Gracias!